¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien y disfrutando de la vida. Yo soy Karla y les traigo un chisme en este su canal de Secretos de los Famosos. ¡Comenzamos! Kailani le pregunta a Aislin Derbez, ¿estás triste mamá? La pequeña Kailani, la hija de Aislin Derbez y Mauricio Ockman, sorprendió al colarse en uno de los videos en vivo de su mamá y cuestionarla sobre si se siente triste. Y es que la pequeña Kailani estaba disfrutando con su papá cuando decidió irrumpir en un video de su mamá, quien se encontraba interactuando con sus fans y hablando sobre su popcat, La Magia del Caos. En ese momento Aislin Derbez animó a su hija a saludar y luego a despedirse para que fuera a bañarse. ¿Estabas jugando con papito? ¿Qué estabas haciendo? Diles hola! ¿Ya cenaste? ¿Ya se va a bañar? Oye, vete a bañar, diles bye. Uy no, se va a poner muy mal, no va a querer irse de aquí, comentó la protagonista de La Casa de las Flores. Sin embargo, Kai se negó a marcharse y abandonar el video de su mamá. Y Mauricio Ockman también intentó convencerla hasta que al final la niña se resistió y le comentó. No, bye bye papá, papá no está, se fue solito. No, no quiero, no me voy a ir a bañar, no quiero bañarme, no se quiere bañar Kailani, dijo Aislin Derbez. Eso no fue todo, lo que causó sensación entre los fans de ambos actores, quienes anunciaron su separación en marzo de este año, fue que Mauricio Ockman y Aislin Derbez se encontraban aún ante la cámara cuando Kai le hizo una pregunta a su mamá. ¿Estás triste mamá? Cuestionó Kai. A lo que Aislin Derbez respondió con sinceridad y admitió que sí había estado sintiéndose triste. En la mañana estaba triste mi amor, tienes toda la razón, me desperté un poco triste. Sí es cierto, hoy no fue uno de esos días, ayer yo me sentía súper bien, estaba muy emocionada y hoy fue uno de esos días en los que me desperté así. De hoy me siento mal, con ganas de no querer hacer nada, comentó la actriz. De esos días en los que no entiendes nada y no te salen las cosas, añadió la protagonista de A la Mala. Aunque Aislin Derbez y Mauricio Ockman se encuentran en proceso de divorcio desde diciembre del 2019, ambos disfrutan de una relación de cordialidad y han asegurado que su relación como familia y padres de Kai no se ha roto, pues ambos siguen sintiendo mucho cariño el uno por el otro. Kai tiene dos años de edad y es la adoración de los dos, quienes la ponen por encima de todo. ¿Y a ti qué te parece la interrupción de Kai en el video de su mamá? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Karla y te espero en el siguiente video. ¡Gracias!